Y seguimos en el Cusco porque vamos a ver cómo le fue al Checho Ibarra en el debut que tuvo Cienciano frente a Alianza Lima. Mejor debut no pudo tener el Checho Ibarra en Cienciano. Tras la salida de Edgar Ospina, el veterano goleador estrenaba el buzo del Cienciano en un reto sumamente difícil. El rival era Alianza Lima, un equipo herido en su amor propio tras lo sucedido en Chile en Copa Libertadores. Sin embargo, la inyección de actitud del Checho hacia su plantel tuvo efecto. Y así lo demostró el tempranero gol anotado por Mauricio Montes a los 7 minutos de juego en el Estadio Garcilaso. Alianza buscó acortar diferencias pero encontró un rival motivado, pese a los intentos fallidos, primero de Montaño y luego de Velázquez. Pero un golazo le daría la tranquilidad a los rojos. En el minuto 35, Gilden Salas puso el 2 a 0 mediante un espectacular remate de media distancia que Lippmann no pudo atajar. En el inicio del segundo tiempo, Claudio Velázquez descontó por los íntimos y pudo empatar el partido, pero al final no le alcanzó. Tercera victoria para los cusqueños, todas como local y que le permite salir del fondo. Para los íntimos van 3 presentaciones en altura y 3 derrotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!